Voy a compartirles nuevamente la palabra del Señor y bueno, en su infinita sabiduría, por medio de su gracia, de su amor, compartió esta palabra a mí, a mi corazón, en medio de, como Él sabe hacerlo, entre su amor y su gracia, poner las palabras en el corazón cuando uno verdaderamente se instruye en Él y le busca de todo corazón. Por eso Él nos manda, y es tan importante buscarle de corazón, hallarle con un corazón humillado delante de su presencia en la intimidad, no sometiéndonos a nuestra carne, sino sometiéndonos verdaderamente al Espíritu Santo. Y buscando lo que Él nos está ofreciendo, que es eterno, que es el pan que nos va a saciar, no una vez, no un tiempo, sino eternamente. Por eso esta noche buscamos de ese pan, y Dios trajo esta palabra a mi corazón, porque es un principio importante para un cristiano, para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, y, y es como andar en la voluntad de Dios. Lo importante que es andar en la voluntad de Dios, lo esencial que es andar en su voluntad, no dejándonos llevar ni arrastrar por nada más fuera del camino, sino permanecer en su voluntad. Pues Él es el buen pastor, y Él nos apacienta en medio de su rebaño y nos lleva en su camino, en su palabra. Por eso iniciamos con el Salmo 23, y aquí podemos notar cómo el Rey David nos introduce a esto, a las delicias que se encuentran, las bendiciones que se encuentran en Dios, por medio de su voluntad, y acá dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu hora y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con eso, entendemos que somos llamados a vivir cada día de la mano de Dios, de mano con Dios. Cada día en su presencia nos lleva por lugares que sólo en su poder comprendemos, que sólo por su gracia cumplimos en su obra en Él. Eso es ser llamado a vivir, y vivir de buena manera. Y pues en la presencia del Señor sólo se halla la verdad, y se halla más que ello la paz, la verdadera paz. Por eso es que tenemos que entenderlo, entender este fundamento, que es andar en esa voluntad preciosa a la que Dios nos llama a vivir. Porque todo lo que Dios hace, obra para bien. Todo en Él es perfecto. Por eso, Él nos llama a ello. Y somos llamados a vivir en ello. A vivir por Él y para Él. Y esto va más a profundidad. Para entender este salmo, hay que entender cada parte de cómo David comprendía el que es vivir la voluntad de Dios y recibir de Dios. Lo que viene de Dios. Y es acá cuando entendemos que se vive de buena manera. Aunque estemos pasando una prueba, o no sé, estemos viviendo algo duro, eso no significa que no estemos viviendo bien en Dios. En Dios, en su voluntad, vivimos bien. Pasamos pruebas, pero vivimos bien en su voluntad. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Y esas son promesas reveladas de Dios. Las que vemos en este salmo son promesas reveladas. Cosas perpetuas que pasan solo en su presencia. David habla de provisión de Dios. De descanso de Dios. De protección y de guía. Recibiendo fuerzas solo de Él. El aliento de la vitalidad llega solo por Él. Pues cuando llega el día del desaliento, nosotros nos sometemos a Él. Y de Él llega el aliento de las fuerzas. Y Él nos pastorea. Porque decidimos someternos al pastor de pastores. Al Dios eterno que todo lo da. Pues de Él recibimos. De Él recibimos aún cuando estemos totalmente sin fuerzas. En un desaliento absoluto. En medio de la prueba. Donde nuestra alma decae. Donde decimos, Dios. ¿Por qué? Pero solo ahí está su voz. Y ahí está. Y Él nos dice. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer. Su vara y su callao nos infunde aliento. David lo entendía. Y David, imagino, debió recordar esos momentos de persecución que él vivió. Esos momentos donde él pasó esa gran prueba de su vida. Cuando fue llamado y ungido por Dios. Nada más y nada menos, sino por Dios. Y desde ese momento, David comprendió que seguir la voluntad de Dios. Y nada más que la voluntad de Dios. A pesar de lo duro que sea. A pesar del gigante que se enfrente. Lo va a vencer. En voluntad. Y no es la voluntad de él. Sino voluntad de Dios. De su protección y guía. Entonces, la requerimos de ese aliento de Dios para seguir. Y Él nos lo da. Pero solo si lo hacemos verdaderamente nuestro pastor. Por eso, David inicia diciendo. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Estos son los beneficios que provienen del cielo. Cuando Él nos pastorea en su paz. Nos protege en la prueba. Y su misericordia sobreabunda. Mientras habitamos cada día en la presencia de Dios. David comprendía estas cosas. Y Él entendía que. Que el bien lo seguiría todos los días. Y aquí nos hace entender cómo lograr hacer. Que el bien nos siga cada día en nuestras vidas. Y Él aquí habla de dirección primeramente. Ser dirigidos a aguas de reposo. Para que Él nos pastoree. Él nos dirige. Por medio de su Espíritu Santo. Por su camino. De no andar perdiendo el tiempo. Ni mucho menos en conjunción. Sino entender la dirección claramente de Dios. Hay que entenderla. Hay que entender claramente esa dirección. Que es perfecta en su voluntad. Para la decisión que hemos de tomar. En Él. Y David dice aún más. Dice aún más. Y llega aún más bendición. Por esto. Por ejemplo. Toca. Ahí mismo. En el sumo 23. Versículo 5. Dice. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y mi copa está rebosando. Vemos que estas bendiciones. Son grandes. Son grandes. Y lo más precioso. Es que son eternas. Son perpetuas en Él. Y dice acá. O sea. Al aderezar las mesas. Delante de nosotros. En presencia de nuestros angustiadores. Él nos proveerá. Delante de quienes nos desean ver en ruina. Porque el enemigo. No solo se levanta. Sino también hay gente que se levanta. Para vernos caer. Nos dará victoria. Delante de los que desean vernos. Allí. En esa ruina. Y les mostrará. A nuestros enemigos. Que Él es Dios. Que Él provee. El Dios que todo lo da. El único. Y perfecto. Y David lo ilustra perfectamente. De esta forma. Pues Él. Estuvo en esa persecución. En esa persecución. Antes de ser rey. Y como Dios. Le dio la victoria. Antes de sus enemigos. Así Dios aún más. Da esa victoria. Y nos adereza a esa mesa. Delante de nosotros. Y no solo nos permite. Tener la victoria. De los que nos perseguían. Sino que también. Nos da paz. Nos da de su delicia. De su amor. Por eso un hombre y una mujer de Dios. Deben aprender a ser dirigidos. Solo por la voluntad de ellos. Por eso la bendición no llega. Pues muchos creen que. Por luchar un momento. No sé. Por tratar de en sus fuerzas. De pasar esa prueba. Por ir en su propia voluntad. Obtendrán. Pero. Dios dice. No es del fuerte la batalla. Ni el que corre la carrera. Es la victoria. Para nada. Es solo en Dios que obtenemos todo. Es solo. Él. El que abre las puertas. Que los hombres no pueden abrir. Abrir. Ni no pueden abrir. Ni mirar. Quien doblega al fuerte. Y da la victoria al humilde. De corazón. Y acá podemos comprenderlo. De que no hay necesidad. De luchar como el mundo lucha. No hay necesidad de. De luchar como. Como el mundo se ha levantado. Y lucha entre sí. No hay necesidad de ello. Porque Dios nos manda. Y nos dice que. Él ya venció el mundo. Por eso nos manda a ser humildes. De corazón. Son mansos y humildes de corazón. Como él decía. Como yo lo soy. Mansos y humildes. Entendiendo de qué. De Jehová es la venganza. De Jehová es la justicia. Y solo en él se encuentra. Por eso nosotros debemos aprender a luchar como lo hizo David. Por un medio de la voluntad y del camino de Dios. Allí se halla la verdadera victoria. La verdadera victoria en humildad de corazón. No una verdadera victoria en ira. Sino en humildad. Sabiendo que un Dios que lo puede todo. Nuestro Dios que lo provee todo. Nos da la victoria. Y nos adereza mesa. Delante. De los que nos persiguen. De los enemigos. De los que buscan vernos caer. Ver la ruina. De tu casa. Mas Dios se levanta y dice. No. Porque yo estoy por ti. Porque él es el alfa y la omega. El principio y el fin de todas las cosas. Y las cosas son por él. Y para él. ¿Por qué hay de temer? ¿Por qué? No hay necesidad. Por eso es tan importante entenderlo. Que ni siquiera hay necesidad de entrar en esa ira. Cuando Dios ya se encarga de todo. Entrar en un afán. De decir. De una desesperación. De decir. ¿Dónde está Dios? ¿Pero por qué no hay respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios se está encargando de todo. Pero tú no te das cuenta. Es Dios el que levanta. Todos miraban a David venciendo a aquel gigante. Y todos pensaban que él iba a ser derrotado. David por un hombre como Goliat. Un gigante. Y así todos pensarán que no vamos a lograr salir de aquella prueba. Que no vamos. Aún nosotros mismos creemos eso. Porque nos dejamos influenciar. Pero Dios viene y nos dice. No. Yo soy el que me encargo. Y David lo comprendió. Desde el principio. Antes de enfrentar a Goliat. Enfrentándose al león. David comprendió. David comprendió. Que Dios. Es el que vence. No el hombre fuerte. El hombre fuerte. No gana las batallas. Las batallas las gana el Dios vivo y verdadero. Por eso al comprender esto hay que saber que si habitamos en la voluntad de Dios. Y solo por medio de su voluntad hallaremos verdadera victoria. La única victoria. Porque él es el único quien nos guía por este camino. Por estas bendiciones. Y muchos no obtienen las bendiciones de Dios por esta misma razón. Porque viven dependiendo de sí mismos. De lo que yo haré y lograré. Pero dejan a Dios a un lado por su camino. Mirando que si ganan. Si llegan a ganar algo según ellos. Verdaderamente no van a ganar nada. Eso será afímero. Mas en Dios la victoria es eterna. Es eterna. Así que comprendamos esto. Que nosotros a veces pensamos que seguimos la voluntad de Dios. Pero estamos siguiendo nuestros deseos. Lo que yo haré. Lo que yo deseo. Esto debe agradar a Dios. Pero le hemos preguntado verdaderamente a Dios como David lo hacía. Como David llegaba a la presencia de Dios y lo buscaba con su corazón. Con su corazón totalmente entregado a Dios. Porque ahí está la diferencia entre un hombre que tiene el corazón correspondido a Dios y un hombre que sigue su propia voluntad como Saúl. Por eso es lo importante de hacer de Jesús nuestro pastor. De hacer de Jesús nuestro todo. De Dios nuestro todo. Porque solo por él es que David pensó un gigante. Y no es algo mitológico. Es algo que verdaderamente Dios obró e hizo. Pero el hombre trata de razonar muchas veces y decir. Pero yo voy a tratarlo de hacer de la manera más lógica posible. Voy a tratar de hacer esto de la manera como lo haría la sociedad. Como lo harían los demás. Más Dios dice no. No. Porque Dios actúa en lo que para ti parece imposible. Dios actúa por medio de su espíritu en lo sobrenatural. Allí es donde verdaderamente surgen las fuerzas. La victoria eterna. Que si caen nuestras fuerzas Dios nos levanta al doble con sus fuerzas. Porque yo te digo si tú haces tus fuerzas caerás mil veces en el mismo lugar. Pero en Dios Él nos levanta. Y solo por su espíritu santo somos guiados a la victoria. Por eso aquí vemos por medio de David nos ilustra. Todo esto se alcanza cuando Jehová es nuestro pastor. Las bendiciones que nos llenarán perfectamente. Vienen por Él. Y antes de Él, como yo dije, de que Él nombrara todas estas bendiciones. Él dice esto. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada nos faltará. Nada. Hay que entenderlo y tener la absoluta fe, la absoluta certeza y convicción de que si tenemos a Jehová, Dios, al Dios nuestro en nuestro corazón, nada nos ha de faltar. Tenemos de su amor, de su gracia, de su bondad. Y no es un amor parecido como lo pintan, lo pinta este mundo. No, 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 no. Eso es un amor humano. El amor de Dios sobrepasa las cosas. Es bondadoso. De Él se genera esa misericordia. Del amor provienen todas las cosas. Por amor Dios salvó al mundo. Ese es el verdadero amor y que lo soporta todo. El que lo lucha. Un amor incomprendido. Que supera nuestro entendimiento, pero lo sentimos. Y nos hace vivir cada día de la mano de Dios. De su riqueza, de su sabiduría. Nuestro Dios sustentador. Él es nuestra guía. Él bien nos va a guiar. Hermanos, Él nos va a guiar. Y los guiará. Por caminos que ustedes no se habían dado cuenta. Por caminos que ustedes habían ignorado. Por estar en su propio camino. Pero Dios dice. Yo soy el Dios que lo revela todo. Por mí son hechas las cosas. Yo abro y cierro puertas. Y Él abrirá las puertas de bendición. Él abrirá las puertas donde tú te apacentarás por medio de Él. Y te hará descansar porque su voluntad nos hace descansar. Nos hace tener la paz. En cambio nuestra propia voluntad nos hace desesperarnos. Tenemos paz por un momento, pero nos desesperamos. El conflicto llega. ¿Dónde queda Cristo? ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda el verdadero amor por Dios? Porque Dios nos dice. Yo soy tu sustentador. Tu guía. Confía en mí. Y Él llevará por el único y verdadero camino. Viviremos siendo partícipes de su reino. Eso es lo más precioso. Ser partícipes de su reino. De las delicias de su mesa. Observando esa primigenia luz de verdad. Donde son hechas sus promesas. Las cuales se cumplen perfectamente. Pues es Dios. Dios de pactos. Hay que comprender lo que hablamos. Lo que decimos. Lo que cantamos. Hay que comprenderlo. Porque esto es santo. Esto es santo. Cuando nombramos a Dios. No estamos nombrando una imagen. No estamos nombrando algo superfluo. Estamos nombrando al Dios vivo y verdadero. Al Dios que te levantó. Al que te sacó. Al que te vio nacer. Al que te creó. Al que te llamó. Al que te da la victoria. Al que te sustenta cada día. Y te dice. No vivas como vive el mundo. No vivas ni creas como cree el mundo. No camines como ellos caminan. Camina siguiendo a tu pastor. Sigue a tu pastor. Jehová es tu pastor. Y nada te va a faltar. Accede a todo lo que es en él. Y por él. Deja que él te guíe y tome tu vida. Pues Jehová conoce tus caminos. Lo que podrías elegir. Lo que si eliges fuera su voluntad. ¿Dónde te llevaría eso? Él conoce todo. Y es por medio de Cristo Jesús. El amor del Padre en su presencia derramada. De su consuelo en el Espíritu Santo. Por eso debemos entender este sagrado principio de Dios. ser llamados a ello. Por eso Jesús decía. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad y no la mía. Jesús bien pudo haber elegido el camino de pasar esa copa tan pesada, tan grande. Pero por amor la soportó diciendo Padre. Haz tu voluntad y no la mía. Adonai, haz tu voluntad y no la mía. Dile al Señor, haz tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, Señor. Aunque el mundo crea que yo esté loco. Aunque el mundo crea que yo voy a perecer. Por ti muero para vivir. Por ti, Señor, pierdo en este mundo para ganar en tu reino. Por ti, Señor. Y nada más que por tu voluntad. Así que, Padre mío. Que se haga tu voluntad. Como se hace en el cielo. Se haga en la tierra. En mi corazón, Señor. En mi familia. En mi casa. Que yo sea testimonio para los que me ven. De un seguidor. De un verdadero seguidor de Cristo. Que hace la voluntad del Padre. Donde el Padre tiene complacencia. Pues Jesús no se guió por su voluntad. Por su carne humana. No se guió. Sino que se sometió al Padre. Porque Jesús bien comprendía desde el principio. Desde la fundación del mundo. Él comprendía. Que solo por el Padre. Por la voluntad que nos lleva a ser tesoros en los cielos. Eso nos vuelve eternos en Dios. Porque por su voluntad fuimos salvos. Por su voluntad estamos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Por su voluntad tenemos redención de pecados. Por su voluntad somos uno con Cristo. Por su voluntad somos escogidos. Por su voluntad somos hijos de Dios. Honra sobre honra. Por eso el derrama de eso. De ese amor. Para exhortarnos y decirnos. Ven. Que yo te apacentaré. Y te guiaré por sendas de justicia. Por amor a mi nombre. Es por medio de Cristo. Por el camino. Él dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El amor del Padre. Es la presencia derramada de consuelo en el Espíritu Santo. El Consolador que nos lleva y nos consuela. Cuando no tengamos las fuerzas. Él nos levanta. Hay que comprender que no estamos solos para nada. Jamás lo estaremos. Por eso hemos. De entregarle todo a Él. Verdaderamente. Porque solo observemos la relación que tienen las ovejas con su pastor. Como reconocen la voz de su pastor. El pastor que las ama. Las protege. Pero también las corrige. Solo miremos. Nosotros verdaderamente reconocemos la voz de Dios cuando nos guía en su voluntad. O la voz de nuestro corazón. Porque cuando un corazón corresponde al Padre. Corresponde con Dios. Es un corazón que escucha la voz de Dios. No sus sentimientos. Que los desvían a tomar otras cosas. Sino la voz de Dios. Y Él es el Dios que corrige. Y podemos aún ver cuando una oveja se desvía. Él toma. Y la vuelve al redil. Así Dios nos ha vuelto en Él. En su voluntad. Al perfecto amor. Y aún en este amor. Cuando la oveja. Es consecuente en salir del camino. Él aún con ese amor. Aunque la oveja no lo comprenda. Aunque la oveja diga Dios es malo. Dios está haciéndolo por amor. A ella. Porque a veces creemos solo lo que nos limita a este mundo. Creemos lo que vemos. No más allá de nuestras narices. Cuando Dios tiene un banquete preparado al final del camino. Y no comprendiendo el amor de Dios. Él toma a esa ovejita. Y le rompe la pata. Una pata. Pero luego Él mismo se encarga. De curarla y levantarla. Para que vuelva al redil. Ayudarla a volver a andar. Y así en ese mismo amor de su corrección. Nos lleva por su redil. Así en ese mismo amor de su prédica. De su palabra. Nos vuelve a llevar a Él. Nos dice. No. No caigas sin duda. No dudéis de mí. Porque. Él es el buen pastor. De Él viene. Y esa corrección. Es por amor. Porque Él todo lo hace por amor. Porque. ¿Qué es peor? ¿Qué sería peor? ¿Una pata rota? ¿O todo el cuerpo devorado por el lobo? La respuesta es fácil. Pero el tomar la decisión. Se nos complica totalmente. El cual. Está allá afuera. Ese lobo acechando. En las lejanías donde no hay pastor. Por eso Él nos pasa por este proceso. Por eso nosotros no lo comprendemos. Pero ¿por qué Dios pasamos por esto? ¿Por qué nos permites pasar por eso? ¿Por qué? Cuando Él lo hace para que esa ovejita deje de brincar. Y salir. Porque cuando salga. Y siga haciéndolo. Si el pastor no lo hiciese así. Sería devorado. Y eso es amor incomprendido. Un amor que. Que como seres humanos no logramos comprender. Pero es un amor que permanece día a día con nosotros. En ese proceso. Porque en ese mismo proceso. De corrección la oveja que aprende. Aprende cuál es su lugar. En el rebaño. A dónde tiene que ir. Y volver. Cada momento. Cada día. Dónde debe permanecer. Siendo pastoreada por el buen pastor. Por eso Jesús dijo. En Juan 10. Versículo 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Más el asalariado. Y el que no es el pastor. De quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas. Y las dispersa. Así que el asalariado huye. Porque es asalariado. Eso no es un pastor. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Pero debemos comprender. que nosotros estamos sometidos por medio del amor en su voluntad. Que Él conoce a sus ovejas. Aprendamos a conocerlo a Él. Así como el Padre lo conoce. Y nos conoce a nosotros. Conozcamos. A Dios. Porque eso es amor. Él puso su vida por nosotros. Eso es amor. Así que hermanos. Somos reconciliados con Dios. Y Él ahora nos exhorta. Porque aún diciendo esto. Él pone sus obreros. Siendo pastor de pastores. Él pone sus obreros. Fieles quienes trabajen la mies. Pastores que son guiados por Él. Siervos que aman las ovejas. Que aman la oveja como el pastor de pastores lo hace. A ellos Dios le pone como sus siervos de guianza. Y testimonio delante de las ovejas. De amor. De sabiduría. De fe. Dios constituyó pastores. Pero la gente quiere bendición. Más no ser pastoreada. Y así no se llega. Como David dijo. El Señor es mi pastor. Primero Él nos pastorea. Por eso Él usa. Exhortados por el buen camino. Porque hay muchos que no desean ser ovejas. Sino cabritos que quieren hacer su propio camino. Que corren por su camino. Que caen ellos mismos devorados por el mundo. No entienden que ellos también fueron. No entienden que los siervos que puso Dios. También fueron pastoreados. Y que también pasaron por procesos. Y que siguen pasando. Y que son. Quebrantados. Y hechos nuevos para Dios. Por eso. Esto mismo hace parte de la voluntad de Dios. De ser instruidos. Hay que ser instruidos. Saber escuchar. Saber. Abrir el corazón. A la voz de Dios. Y no seguir nuestro propio camino fuera de Él. Acordarse después del pastor. Como suele hacer la beba cuando tiene hambre. Más no permanecer en Dios. Y en el rebaño donde los ha establecido Dios. Donde hay pastos verdes que alimentan. Porque Dios cuando pone el alimento. Y se encarga de todo perpetuamente. Y pone esa paz del cielo. Por eso. Decimos justo. Justo cuando estamos en el valle de sombra de muerte. Decimos. Oh Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Socórreme Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que sucedan esto? Señor estas cosas. ¿Por qué? Cuando Dios antes ya te había dicho. Escucha mi voz. Ora en el secreto. Instruyete. Escucha lo que te hablo. Escucha lo que te hablo por mis siervos. Por los que yo pongo en tu camino. Y vienen de mí. Cuando Dios dice. Congrégate. Búscame. Buscadme y viviréis. Pero siempre. 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 Cuando están a punto de morir. Cuando están a punto de desfallecer totalmente. Buscan nuevamente. Eso es vivir en nuestra voluntad. Y no la de Dios. Porque Dios cuando nos habla. Debemos obedecer. Conforme a su voluntad. Nosotros mismos caemos por nuestra mano. Ni siquiera el diablo mueve nada. Pues nosotros. Nuestros propios deseos nos hacen caer por el mundo. Por lo nuestro. Por nuestra carne. Que es hasta solo desgracia. Pero Dios ahora nos dice. Hacer la voluntad de quien los envió. Hacer la voluntad de quien los envía. De quien los guía. ¿Acaso no es mejor un día en la presencia de Dios. Que mil fuera de ellos. ¿Acaso no es mejor un día en la voluntad de Dios. Que mil fuera de ellos. En su amor. Poniéndonos a pensar. ¿Cómo nos ha llevado por el camino? ¿Cómo de su mano nos ha guiado. Y nos ha dado de comer. En el desierto. Por eso no es mejor. ¿Acaso permanecer. En su voluntad. Que toda la vida fuera de ella. Y caer y morir. Morir por nuestra propia mano. Por los pecados. Por el mundo. Por eso debemos. Someternos a su voluntad. Y morir a la nuestra. Su voluntad es clara. Siempre es clara. Pero para nosotros. Nosotros mismos nos cegamos. Con nuestra carnalidad. Nos cegamos. Y decimos. Pero que yo no comprendo esto. Porque Dios actúa así. Dios actúa de maneras misteriosas. Y por eso él dice. Maneras misteriosas. Pero para nosotros. Porque nosotros no comprendemos. En nuestra carne. Porque si comprendiésemos en el Espíritu. Entenderíamos. Por qué Dios obra así. Pero hay que someternos al Espíritu. Su voluntad es clara. Miremos su voluntad. Su voluntad está allí. Escrita en la Biblia. Le pone allí. También está escrita en tu corazón. Y él la pone allí. La clara ante tu vista. Y te deja la paz de él. Su voluntad es revelada. Por el Espíritu. Nos lleva en ella. Donde buscamos su rostro. Y lo hallamos. El Espíritu. El Espíritu Santo. Que te revela por sueños. Visiones. De alguna u otra manera. Lo hace. Pero lo hace perfecto. Y en el tiempo de Dios. Que es lo importante. No es tu tiempo. No es lo que tú desees. Sino en el tiempo de Dios. En su voluntad. Por ello. No podremos ser efectivos en la hora. No podemos ser efectivos en el camino. Si no nos sometemos a Dios. Sino que andamos por nuestra cuenta. Por eso. Dios nos habla de esto. Él atiende al humilde corazón. Al que respeta su palabra. Lo que él está hablando. Eso significa. Al que atiende con humildad de corazón. Es el que respeta su palabra. Y lo que él está hablando. Y lo toma. Por santo. Porque. Por eso hay que respetar. Porque esto es santo. Totalmente santo. Lo que Dios habla es totalmente santo. El mundo tiene sus cosas. Su. Su totalidad. Pero. Lo de Dios es santo. Y no hay que mezclar nada. Y así se ve mirarlo. Santo es santo. Cuando él habla. Habla en santidad. Y por eternidad. No habla cualquier hombre. No está hablando cualquier persona. No está hablando nadie. Sino Dios. El que te acompaña día a día. Ese Dios. Que te sustenta. Porque él está en medio de su pueblo. Pastoreando a sus ovejas. Pastoreando. El corazón de sus ovejas. Él está pastoreando. Sus hijos. Que tengan el corazón conforme. A él. Como David lo tuvo. Por eso. Vemos que David. Decía Salomón. Acá en Primera de Reyes. Capítulo 2. Versículo. Dos al cuatro. Dice. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Andando en sus caminos. Y observando sus estatutos y mandamientos. Sus decretos y sus testimonios. Él pone sus testimonios. De la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas. Que hace Dios. Nos da prosperidad en todo lo que hacemos por medio de su voluntad. Y en todo aquello que emprendas. Dice. Para que confirme Jehová la palabra. Que me habló diciendo. Si tus hijos guardar en mi camino. Andando delante de mí con verdad. De todo su corazón. Porque eso se hace con todo el corazón. No con una parte. Ni dando fuerzas humanas. Sino con todo el corazón. Y toda su alma. Jamás. Dice. Jehová. Faltará ti varón en el trono de Israel. Porque si lo hiciesen con todo su corazón. Así como buscan sus caminos. Buscasen a Dios con todo su corazón. Él jamás. Se apartará. Ningún día. De sus vidas se apartará. Porque David lo comprendía. Por eso quiso hacérselo saber a Salomón. Él lo comprendía. Y le decía. Yo sigo el camino. Él había seguido ese camino hasta su vejez. Es el camino de un verdadero hombre. De Dios. De una mujer de Dios. Que guarda los preceptos de Jehová. Que anda solo en su voluntad. En su camino. Observando sus estatutos. Lo que él pone. Lo que él establece. Y siguiendo y respetando con santidad. Sus mandamientos. Sus decretos. Lo que él dice. Hay que hacerlo. Él es nuestro Dios. Hay que someter esa carne. Esa rebeldía. E irnos. En el Espíritu Santo a él. Y decir. Abba Padre. Aquí estoy yo. Rindo. Rindo. Todo lo que soy a tus pies. Y me entrego a tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y no la mía Señor. Me entrego a tus decretos Señor. A lo que tú ordenes. Porque sé que en tu camino. Se haya la verdad. En tu camino prosperaré. En tu camino. Seré confirmado. Por la palabra de Jehová. Por lo que él ha establecido en nosotros. Por su corazón. Seré correspondido. Porque eso es lo que está buscando Dios. Cuando regrese por su iglesia. Encuentre hombres y mujeres. Con un corazón que le corresponde. Que han hecho tesoros en los cielos. Y no en la tierra. Que han dejado todo por seguirle a él. Y se han sometido al camino del maestro. Al camino del pelegrino. Al camino del cual Dios nos llamó. Y nos hizo partícipes de su reino. Porque. Él nos dice. Hay que procurar conocer la voluntad. La voluntad. Mi voluntad. La voluntad. Del que nos envía. De Dios. Pues a veces creemos que cumplimos su voluntad. Pero no. No nos seguimos por nuestros deseos. O por. O por la religión. Por los ritos humanos. No. Sino por el Espíritu. Se hace su voluntad. Por el Espíritu. El Espíritu Santo guiaba a los apóstoles. Los llevaba. Siempre decía. Y el Espíritu los guió. Porque esto es lo que agrada a Dios. Es esa disposición. Hay que disponernos de corazón. Porque cuando. Él llama. Él lo hace con propósito eterno. Y. Debes. De hacerlo. Con esa disposición. De someter tu carne. Y tu propia voluntad. Porque Él. Te muestra eso. Y Él te lleva a ver tu condición. Y verás de su mano. Ese camino. Esa verdad. Y una vida verdaderamente. Plena en Él. Plenitud. Pues siempre es su voluntad. Se aprende. Siempre se va a aprender de su voluntad. Alguna enseñanza. O palabra grande. Nuestro corazón. Nos va a hacer maduros. En el reino de los cielos. Y se aprende de su voluntad. Y es su obra. Y todo lo de Él. Obra para bien por ello. Un corazón hacia Dios. Y no hacia los hombres. No hacia los hombres. Una mirada hacia el cielo. Y no a la tierra que perece. Miremos a Dios. Y al cielo. A las cosas que provienen de Él. Porque vivir fuera de su voluntad. Esa tendencia de vivir por cuenta propia. Y este mundo es perdición. Simplemente es perdición. Y así sea. Creyente o no creyente. Va a saber que este mundo. Está sumergido. En perdición total. Que hay maldad. Y nadie la puede negar. Nadie puede negar esa maldad. Pero nosotros estamos sometidos. Al Dios de luz. Al Dios Santo. Al que nos lleva en santidad. A permanecer en Él. Y sólo para Él. Y Dios nos dice. Que podemos ver. Eso mismo. Veamos. Cómo fue el rey Saúl. Escogido por hombres. Corazón de hombre. Más no. Conforme al de Dios. Pero. Vemos. Algo diferente. Cómo era el rey David. El rey David. Un corazón. Verdaderamente conforme. A lo de Dios. Pecados. Sí. Humano. Con pecados. Pues porque es nuestra carne. Y caemos. Pero sabiendo. Que cuando caemos. Nos levantamos en Dios. Y no nos quedamos en ese mismo pecado. En esa misma inmundicia. Sino que nos lavamos. Por medio de Dios. Por medio de la sangre de Cristo. Nos atenemos a Él. Y. Dice acá. En 2 Samuel. Capítulo 5. 17. El 21. Oyendo los filisteos. Que David. Había sido ungido. Por rey. Sobre Israel. Subieron todos los filisteos. Para buscar a David. Y cuando David lo oyó. Descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos. Y se ascendieron. Por el valle de Refain. Entonces. Consultó a David. A Jehová. Diciendo. Iré contra los filisteos. Que hizo David acá. Consultó. Bajó a la fortaleza. No porque tenía miedo. No descendió. Porque. Porque estaba asustado. No descendió. Porque sabía que. Lo iban a vencer o algo. No. Sino que descendió. A buscar a Dios. La voluntad de Jehová. Descendió a buscar. Al Dios vivo y verdadero. Diciendo. Iré contra los filisteos. Haz tu voluntad. Señor. No la mía. Iré contra los filisteos. Los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David. Él responde siempre. Cuando le hablas de corazón. Y solo lo buscas a él. En la voluntad de él. Establecidos en él. Y Jehová respondió a David. Dijo. Ve. Porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino. David. A Baal. Perazim. Y allí los venció David. Y dijo. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Porque Jehová cuando ahí se cumple. Como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre a aquel lugar. Baal. Perazim. Y dejaron allí sus ídolos. Y David. Y sus hombres lo quemaron. Aquí podemos notar. Que hace un hombre. Verdaderamente. Un hombre verdadero de Dios. Que hace. Que le corresponde el corazón de Dios. Que hace. Que debemos hacer nosotros. Que debemos hacer nosotros. Pero. No debemos. Guiarnos. Por nuestra vista. Vivimos por fe. Y no por nuestra vista. Mientras David. No había sido ungido. Por Dios. Para ello. Para no había sido rey. Los filisteos venían. Y no lo tomaban como enemigo. Verdaderamente. Pues porque David. Era un fugitivo. En ese entonces. Era. Era un forajido. Pues porque. Saúl lo perseguía. Y en ese entonces. Cuando Dios. Lo unge. Es ungido. Para ser rey. Ahí se levantaron. Los filisteos. En ese momento. Si se levantaron. Y lo consideraron. Un enemigo. Así es el enemigo. Así hace el diablo. Con nosotros. Cuando. Cuando no éramos llamados por Dios. Cuando estábamos allá. En el mundo. Cuando. No habíamos sido ungidos. Por su sangre. Por él. No pasaba nada. Como lo pasa hoy en día. Porque siempre habrá. No solo el diablo. El diablo estará enojado. Con lo que Dios te ha dado. Pero siempre. Habrá alguien en desacuerdo. Con lo que Dios ha puesto en tu vida. Y se levantará. Y se levantará gente. Que jamás. 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 Se comprenderán. Y aceptará. Como Dios te ha bendecido. Pero tú no debes acomplejarte. Y soltar la bendición. Porque los demás lo dicen. Porque el diablo. Usa a las personas. Para decirlo. No. Porque tienen claro que. Nada procede. Si no viene de arriba. Nada procede. Si no viene de arriba. Lo perfecto. Desciende. Del único. Y perfecto. Y santo. Todo. Es por él. Y por su voluntad. Y su gracia. Y por él. Y por esa voluntad. Y esa gracia. Estás aquí. Estás. En medio. Recibiendo de su reino. De su poder. De su amor. Porque mientras no éramos. Llamados a Dios. Estábamos allí. Satanás. Ni el mundo. Nos consideraba nada. Pero desde que Jehová llamó. Levantó. Y nos llevó al redil. Comenzó todo. La guerra contra las tinieblas. El ser aborrecidos. Por este mundo. Porque. Quienes eran más cercanos. A ti. Los que considerabas amigos. En el mundo. Y luego sacaron su afrenta. Ante ti. Críticas. Rechazo. Así notamos que. A un árbol. Que tiene fruto. Siempre. 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 Le van a tirar piedras. Para derribar su fruto. O sea. Un árbol seco. Que no da fruto. Nadie lo hará. Por eso. Eso decía el enemigo. Arrebatarte toda la bendición. Y sacarte de la voluntad de Dios. Y de tu destino con Dios. Pero no. Jesús dice. Y te muestra antes de ello. Que debes hacer. Y hay que guiar. Recién Dios habla. Hay que cumplirlo. No esperar. Que pase y pase y pase. Y siga diciendo. No. Es cumplirlo. Si te dice. Apártate de lo que considera. Apártate. Si él te dice. Apártate de esto. Apártate. De los que considerabas aliados. O los que consideras aliados. Del mundo. Y él te dice. Apártate. Porque él te lo muestra. Que sirven al mundo. Hazlo. Sigue su consejo. Y la voluntad de él. Sométete. Porque él muestra. Y da la oportunidad perfecta. Y él llamó. Y se levantaron nuestros enemigos. Y más. Él dice. Yo los pondré a tus pies. Para que vean que yo soy tu Dios. Que tu batalla es la mía. Que tu camino es en mí. Pero yo levántate. Y sé valiente. Sigue el camino de Jehová tu Dios. El cual ha puesto. Delante tuyo. Porque si me buscares. Me has de hallar. Y yo seré por tu Dios. Padre y Pastor. Solo por el Espíritu seguía. Solo por el Espíritu. Como los siervos. Que me han servido. Y no temas. Porque yo ya he vencido el mundo. Por ello tu batalla. No es contra carne ni sangre. Pero lucharéis. Y venceréis. En mí. Y por mí. Ese es el camino. Al reino de los cielos. De Jehová. Para terminar. Voy a Proverbios. Capítulo 20. Versículo 24. Y dice. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? No cuestiones la voluntad del que te envía. No cuestiones la voluntad del que todo lo puede. No cuestiones la voluntad del buen pastor. Pues la oveja solo sigue a su pastor. Y es guiada porque. Él va por el buen camino. Él es el camino. Sino Jesús es el camino. Por eso no cuestiones. Sino sigue. Toma tu cruz y sigue. Porque sus caminos oran para bien. Y siempre orarán para bien. Porque Dios uno es. Y siempre es. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce tus caminos. Y Él te lleva. Por las sendas. De verdad. De amor. De paz. De misericordia. Por eso Él dice. Míos son los pasos del hombre. No trates de entender. Tu camino. Solo. Sígueme. 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 Y las bendiciones del salmo. De este salmo tan hermoso. Llegarán a tu vida. Cuando Jesús. Es tu pastor. Por eso. Es lo hermoso. De seguir la voluntad de Dios. Es lo hermoso. De seguir. Su santa palabra. De entender su voluntad. Y bajar nuestra cabeza. Y decir Dios. Haz tu voluntad. Así como se hace en los cielos. Señor. Hazla en mi vida. Así Señor. Como se hace Señor. Allí en tu reino. Señor. El cual ha descendido en nuestros corazones. Hazla en nuestra vida. Señor. Señor. Y que seas tú. Jehová. Solo tú. Dios nuestro. En medio de tu pueblo. Como en los tiempos de David. Tu siervo. Señor. En medio. Señor. De un corazón. De mujeres. Señor. Y de hombres. Que sirven. Padre Santo. Con un corazón. Que corresponde al tuyo. Que por eso. Conviértenos Señor. Al corazón. Del que nos envía Señor. Conviértenos Señor. A tu Señor. Rebaño de amor. Padre. A tu guianza. Porque. Solo tú nos llevas a descansar Señor. En tu santidad. Y en tu presencia. Maravillosa. Por eso Señor. Nos sometemos a tu voluntad. Señor. Hoy sometemos nuestros corazones. A tu voluntad. Padre. Y decimos Señor. Enos aquí. Padre. Por ti somos y seremos. Señor. El estudio es nuestro. Para siempre es tu misericordia. Grande Señor. Y majestuoso. Son tus caminos. Señor. Inimaginables Señor. Son tus veredas. Que llevan a santidad. Padre Santo. Delicia Señor. Padre Santo. Ante nosotros. Las cuales hallamos. Por medio de Cristo Jesús. En medio Señor. De la presencia. En el Espíritu Santo. Para el Padre. Por Dios. Por eso Señor. Haz tu voluntad. En nuestras vidas. Padre. Y guía nuestros pasos. Y nuestro camino Señor. Porque tú Señor. Eres Dios nuestro. Y para siempre Señor. Para siempre. Siempre. Es tu voluntad. Que permanece. Porque tú eres la roca firme. Y segura Señor. Y cuando edificamos en tu voluntad. Padre. Y cuando edificamos en tu voluntad. Padre. Y cuando edificamos en tu voluntad. Padre. Lo hacemos como verdaderos cristianos. Señor. Te damos gracias Señor. Por lo que tú haces. Padre Santo. En tu perfecta Señor. Voluntad. Nuestros caminos. Como tu voluntad. Nos ha traído hasta aquí Señor. Nos ha mantenido Señor. Nos ha sustentado. Nos ha guiado Señor. Nos ha llevado a conocer personas Señor. Que corresponden a tu reino Señor. Personas que han sido salvas por tu amor. Hermanos Señor. Padre Santo. Que por medio del Espíritu. Se unen a un clamor Señor. Y te decimos. Padre. Sana nuestra tierra. Es tu voluntad en esta tierra. Que fue de hombres. Padre Santo Señor. Y tú la arrebataste para ti Señor. Porque volvemos al origen Señor. Donde tú Señor establecías. El primer amor Señor. Y el único amor.